Hola, ¿cómo están? Estamos en otro video más, aquí el día de ahora vamos a ver cómo decorar lo que es la base, un cartón para tu pastel, la base de abajo, de cómo decorarla con fondant, tu hilo, aquí alrededor, para que luzca muy muy bonito tu pastel, ¿ok? Necesitamos el hilo, necesitamos la pistolita esta de goma de silicón, como esta más o menos, si tienes una más grande es mejor, ¿ok? Necesitamos esta para lasear el fondant cuando está arriba puesto en el cartón y pues lo principal, el fondant es lo que ocupamos, ¿ok? Necesitamos también el rolling pin que es este para estirar el fondant, ¿ok? Aquí en esto lo que yo voy a hacer, voy a necesitar solamente una rueda que sería de cartón de estas de 14, ¿por qué? Porque solamente voy a hacer un pastel chico de 10 pulgadas, pero para que luzca necesito una de 14, no podría decorar uno de 10 pulgadas porque pues no, no va a lucir, tendría que ser uno de 14, ¿ok? Pero como no va a ser un pastel grande, pues yo nada más voy a necesitar uno, ¿ok? Si quieres que luzca bonito tu base, o sea el cartón de abajo para tu pastel, yo te recomiendo que pongas 2 o 3 y hasta 4, dependiendo la altura de tu pastel, lo pesado, pero por lo menos te recomiendo 3, haz de cuenta, 3, que sería, haz de cuenta el agresor a este, que sería por ejemplo el agresor del listón que sería como, ¿qué? Media pulgada, más o menos, de este listón, hay miles de listones diferentes, ¿ok? Y lucen preciosísimos, por ejemplo como aquí, es decir, le da un visto muy bonito a tu cartón ya decorado y pues tu pastel arriba ni se diga ya decorado de fondant, ¿ok? Ahora, eso depende del peso de tu pastel, que tan grande vaya a ser, yo ahorita solamente voy a necesitar, va a ser un convivio familiar, va a ser un pastel muy chico nada más, un 10 es doble pero pues no pesa mucho, ¿ok? Entonces yo nomás voy a ocupar una de estas, una rueda de cartón, una de estas más la que lleva el pastel que sería esta abajo, haz de cuenta ya se hace muy resistente el cartón, ¿ok? Entonces vamos a empezar, vamos a empezar, lo primero que necesitamos es tender nuestro fondant listo, ¿ok? Vamos a estirarlo, oh y antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, necesitan una brocha, poquita agua para ponerle aquí el cartón para pegar el fondant, ¿ok? Permítanme, ¿ok? Aquí está, una brochita, necesitan agua, muy poca agua, es lo que casi se me pasa, casi se me pasa, ¿ok? Ahora, necesito amasar bien mi fondant, amasarlo bien, para esto, si tienes pedacera de fondant del mismo color, lo puedes calentar nada más 20 segundos por cada lado, amasarlo dependiendo que tan duro esté y eso mismo lo puedes usar aquí, ¿ok? O sea que tu fondant, cuando haces tu fondant y te sobra pedacera, no la tires por favor, porque esa igual te sirve para decorar esos cartones, para hacer figuras de goma de pasta, para todo eso, así es de que el fondant yo lo guardo y es muy bueno, muy útil, hasta seis meses en el refrigerador bien tapado, cuando lo voy a usar, lo saco 24 horas antes, ¿ok? Y lo caliento, ¿para qué? Es mi forma de trabajar esto de hace tres años, a mí me facilita bastante, bastante, se me facilita el trabajarlo de esa manera, ¿ok? Le ponemos bastante azúcar para que no se pegue, porque después, de todas maneras, después esta azúcar se la vamos a quitar y les voy a enseñar cómo darle brillo para que vean qué bonito queda la base, muy, muy bonita, ¿ok? Más o menos le vamos a ir calculando la medida que es del cartón, tiene que dar más o menos exactamente 14 pulgadas, ¿ok? Es decir, que le vamos dando, le vamos dando hasta estirado, ¿ok? Te digo, este fondant yo ya lo tenía guardado, este fondant, este, yo yo por lo menos ya tenía dos meses con el, lo voy a usar en el cartón, ¿ok? Puedes usarlo en cosas así, por ejemplo, en el cartón, puedes usarlo en tus figuras de goma de pasta, este, ¿me entiendes? Más o menos así, o sea, puedes darle mil usos a tu, a tu fondant, y como te explicaba, de hecho, el tutorial del fondant lo tengo aquí, en mi canal, búsquenlo por favor, y pues se los recomiendo muchísimo y ojalá lo pongan en práctica y van a ver cuántas cosas pueden hacer con el fondant y qué hermoso le van a quedar sus pasteles, de hecho, tengo bastantes pasteles dominados para que más o menos se den una idea y se convenzan que este fondant, la verdad, sale buenísimo y aparte muy rico, aparte sale muy rico porque es azúcar glas y bombón, sale bonito, muy barato y luce muy elegante, la verdad, ¿ok? Entonces le vamos dando para que quede más o menos, dándole que quede redondo, ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el cartón arriba para ver, por ejemplo, si ya con esto que le estiré bien o le tengo que estirar un poquito más, ¿me entiendes? Ok, aquí vamos, vamos estirando, le trabajamos, eso sí, el estar haciendo el fondant haces tu buen músculo en tu brazo, mucho, mucho, mucho ejercicio y es bueno, es bueno, la verdad, a mí me gusta mucho, me gusta más hacerlo desde que aprendí a hacer todo esto, de las reposterías, mis pasteles diseñados, yo solamente lo hago, yo nunca, la verdad, no lo compro porque pues me sale mucho más barato y pues me gusta más, la verdad, y a la larga, pues la verdad, económicamente sale mejor, ok, vamos a ver, ahí está, no sé si alcanzan a apreciar, la déjalo, lo muevo para acá, más o menos ahí, ¿se fijan? cuando ustedes ya pongan el cartón y les sobre el pedazo de la orilla que salga, ya está, ya no necesitan estirar más, ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar, vamos a cortar todo lo que es la orilla, ok, lo puedes hacer así, mira, lo puedes cortar ya desde ahorita todo lo que es la orilla y ya no más montárselo o también te recomiendo, por ejemplo, que hagas esto, ok, esta es la parte que sería de arriba, ¿verdad? te recomiendo que hagas esto, ok, vamos a enrollar nuestra fondant aquí para que no nos estorbe, lo vamos a poner de este lado, ok, lo vamos a limpiar aquí con la espátula, a quitar todo esto porque si no nos vamos a echar nuestro cartón nada más, ok, es una parte, es muy rápido y muy sencillo, la verdad, si se lo recomiendo mucho y les vuelvo a hacer su pastel precioso, les digo, dependiendo, si ustedes tienen un pastel más grande, va a ser más grande el pastel, doble, pesado, póngale de perdida tres cartones, ok, porque ese no le va a resistir nada, nada más estoy hablando de uno de ocho, perdón, de diez pulgadas, está perfecto, ok, agarramos nuestra brochita, y vamos a ponerle poquita, poquita agua, ok, poquita agua, no lo vamos a mojar mucho porque el cartón se remoja, ok, así es de que vamos a irle dando brochazos, aquí todo, 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 todo aquí y pega porque pega al fondant, ok, es mi forma de decorar, de decorar los cartones o las bases para los pasteles, ok, como les comento, ahorita va a ser un pastel sencillo, no va a ser pesado, va a ser aquí para la casa, así es de que, pues no tienes que trabajarle tanto, es un decir, porque pues no va a ser grande para empezar, ok, que es lo que voy a hacer, voy a tratar de montar mi fondant, aquí, ok, que voy a hacer, lo que sigue, es con tu alizadora esta de fondant, vamos a alizar el fondant aquí, ok, ligeramente no le presionen tanto, verdad, tampoco, porque si no, se les puede romper su fondant, que este fondant está muy bueno y yo se los recomiendo, y si tienen un pastel para trabajar, pues yo si, no se cuenta, se los recomiendo que igual lo hagan un día antes y no, no tienen que meterlo al refrigerador, lo pueden dejar afuera unos días antes también, no pasa absolutamente nada, lo único nada más cuando vas a trabajar tu pastel, verdad, pues entonces sí, calienta unos segunditos, para qué, y amásalo con azúcar glass, para que esté como si lo acabaras de hacer hasta mejor que a veces, ok, ok, entonces aquí le damos un poquito a las orillas, y ahora sí, vamos a cortar, en la pura orilla del cartón, ok, nos vamos a guiar la orilla del cartón, ¿por qué? porque acuérdense que después le vamos a poner el listón, entonces si lo cortamos muy largo, verdad, que quede mucho fondant por fuera, entonces ya no va a lucir el cartón, ok, más o menos así, le sentimos, tentamos con nuestros dedos donde está la orilla del cartón, y le vamos cortando, ok, ahí más o menos a ver si tienen, si le alcanzan a apreciar aquí, ok, ahí, ¿se fijan? ahorita les voy a decir cómo le vamos a ir, este, aplanando ahí las orillas, para que quede completamente redonda la forma, ok, lo podría hacer de trancazo así rápido, pero siempre es mejor con cuidado, para cualquier cosa, o te equivoques, o tengas un errorcito ahí, rápido lo puedes solucionar, de otra forma le cortas, y ahora sí que para arreglarlo, el cartón está bien, súper difícil, ok, ahora lo vamos a, lo vamos a dar vuelta aquí en el mismo cartón, circular, ¿para qué? para ver la forma redonda, la misma forma que tiene el cartón, pero al fondant, ok, ¿por qué? porque aquí, ahorita lo que vamos a hacer, es ponerle, el listón, al cartón, ok, entonces vamos dándole así, vuelta, lo vas poniendo, lo vas alaseando, es una forma muy fácil y rápida, la verdad a mí me gusta mucho, porque ¿sabes qué? aparte cuando decoras tu pastel, luce muy bonito tu cartón, mira, si te das cuenta, luce precioso tu cartón, a mí me gusta mucho, la verdad, ok, luce bastante, bastante hermoso tu cartón, con el fondant aquí, de hecho, si, por ejemplo, si mi pastel mide 10, 10 pulgadas, haz de cuenta que me van a quedar 4 pulgadas, yo podría poner unas decoraciones aquí, con unos estampados o algo, y se me vea precioso, más precioso mi pastel, o el nombre del, o feliz cumpleaños, o cualquier cosa que tú te das, se te ocurra poner ahí, que se vea bonita, ok, ok, ya está, le seguimos dando, le seguimos dando alrededor, ok, para esto nosotros ya tenemos caliente nuestra pistola de silicón, de gel de silicón, ok, ok, entonces, ya la tenemos caliente, ¿para qué? para ahorita que empecemos a pegar este, el listón, que el listón, sea rápido, y fácil, ok, ahora lo que hacemos, vamos a hacer esto, yo tengo esta, esta base giratoria, lo pongo aquí, ¿para qué? para que sea más práctico, para ver, para verle lo que son las orillas del cartón, e irle poniendo, el listón, ok, vamos, empezamos, le digo, esto no se preocupen, ahorita le damos un brochazo, y se le quita esto, lo que es el azúcar de aquí de arriba, que no es mucha, y se va a ver muy bonito, van a ver, ok, pues yo para este, tengo este listón, tengo, le voy a poner este listón, porque nada más usé un cartón, o sea que es súper delgado, por eso le voy a poner este, este listón, color rosa, fuerte, súper delgado, porque lo voy a decorar con el pastel con rosa fuerte, con rosa, perdón, y morado, ok, pero ustedes, si ya tienen tres cartones esos, está perfecto, por ejemplo este que es media pulgada de listón, y luce hermosísimo, muy elegante, muy bonito, de buen ver, ok, vamos a, vamos a empezar aquí, entonces, yo lo voy poniendo cuidadosamente, para no quemarme también, porque tiene que tener mucha precaución de no quemarse, le voy poniendo todo lo que es la orilla, le voy poniendo para empezar a poner el listón, y para que luzca, ok, todo lo que es la orilla, y también no le pongan mucho, porque si no, va a salir la pelotota de silicón y se ve feo, así es de que, generosamente, una línea nada más, y con esa está perfecto, pega perfectamente, ok, y lo van jalando tipo circular, ok, lo van pegando tipo circular, no sé, o sea, aquí no, no creo que alcancen a apreciar, a ver, aquí, me voy a mover de este lado, ok, a ver si, más o menos, pueden ir apreciando ahí, como lo voy haciendo, para que sea más fácil, porque de otra forma no, tapo toda la vista y no se ve nada, ok, y lo van jalando, jalan de listón, y lo pegan, ok, cuidado con sus dedos, como les comento, es muy peligroso, porque es caliente y quema muy feo esta pistola de silicón, cuidadito, como les digo, van poniendo de poquito, de poquito para que no pase nada, ok, ponen, y ya una vez puesto, tenete mucho cuidado también, porque si se, si dicen, ah, me equivoqué y lo quieren jalar, se traen todo por la orilla del fondant también y pues se destruye, ahora sí que es lo que acabas de hacer, ok, regularmente yo, yo, aparte de esto, agarro una silla y es más práctico para estar viendo, por ejemplo, las orillas, para mí, ok, ahí está, por eso todo esto tiene que hacerlo con calma, tener mucha, mucha paciencia, mucha paciencia, de verdad que sí se lo recomiendo, mucha paciencia y hacerlo, ok, le digo, es rápido, cuando lo, lo, lo hace rápido para decorarlo y todo, es rápido, no más que sí, tiene que tener mucha precaución por las quemadas que te das aquí, verdad, más si el listón es súper delgadito, pues hay más posibilidades de que te quemes, cuando es más grueso, pues todavía le pones poquito y pega y pega bien, y pero cuando es delgadito, hay que hacer uno bien a la línea, bien pegadito, ok, por segunditos te esperas para que, verdad, y luego los listoncitos que le quedan así del mismo silicona, así como hilitos, se los tienes que quitar, porque si no también se ven feos, ya cuando se puede ser montado, la verdad se ven feos, así es de que, pues le vamos quitando lo que, lo que vamos viendo que no está bien ahí, ok, una línea, una línea y ahí vamos, ok, lo vamos pegando, ahí está, y le pasamos el dedo aquí arriba para que te asegures de que sí pegó, ok, vamos, a ver, aquí más o menos, ahí disculpen si no se alcanza a apreciar bien, pero más o menos tienen una idea de cómo es como lo voy haciendo, ok, más o menos, ok, ok, ahí vamos, ahí vamos, digo es fácil, nomás tenga mucho, mucho cuidado, porque sí te da tus santos quemones, que, híjole, que quieres quitartele y no se despega hasta que se enfríe, ya te quitas toda la pelota, pero para esto, de silicona en el dedo, pero para esto ya te diste tu buena quemada, así es de que, pues mejor tenga mucha precaución, que de dos menos no se libra uno, no voy a decir esas buenas quemaditas uno, pero, nada, pues digo, yo prefiero, mejor me gusta mucho decorarlo así, o a ponerlas de cuenta, como la rueda, esas grises que compras, ya listas, están bonitas y todo, pero no hay nada como decores tu propia base, y queda más bonito tu pastel y más elegante, por más sencillo que sea, la verdad te va a lucir más, cuando haces una base de estas, de verdad, a ver si es que, se los recomiendo bastante, bastante, y van a ver qué bonito les va a lucir tu pastel, y es fácil, les digo es fácil, nomás depende también de, de qué cantidad de pastel vas a poner, acuérdense que es la cantidad de, de cartones que vas a comprar, y ponerle, ok, esos cartones yo los compro sueltos, porque puedes comprar las medidas que tú quieras, y todo eso, igual también en las tiendas, pues hay de paquetes de cuatro, de seis, de ocho, dependiendo pues el cartón que sea, y te digo, depende de ti, y ya es como tú quieras, yo compro como diferentes medidas, para diferentes pasteles que hago, y las figuras también, igual puedes comprar el cartón, y tú darle la misma figura con tu mismo molde, dependiendo si, es decir, si vas a hacer un pastel de estrella, puedes hacer un molde, hacerlo estrella tú mismo, cortar el cartón con el mismo molde, que tienes ahí, verdad, nomás agarras, del set del molde que tienes, el más grande, verdad, para que luzca, y haces el más chico, lo haces pastel, ok, y ya lo que hacemos aquí, mire, ya pegamos todo esto, lo que hacemos, le cortamos, le vamos a cortar, la pura orillita que da, con el filo de la otra, y que vamos a hacer, le ponemos un poquitito, nada más, de silicón aquí, para que pegue, esto, ok, y así queda, ahora nomás hay que ver, donde le quedó pelotas de silicón, y hay que quitárselas, ok, muy bien, así, deje, quito esto de aquí, más o menos así, no sé si lo alcanzan a apreciar, más o menos, ahorita le voy a quitar el azúcar, le voy a decir, cómo, cómo quitarle el azúcar, a la base, ok, yo tengo una brocha, de esas así, grande, miren, entonces yo empiezo, a quitarle, 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 todo esto aquí, ok, a quitarle, todo esto, le sacudo, le sacudo, bien, 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 también por la parte de abajo, porque igual cuando estuviéramos ahí abajo, se ve, ok, ahí está, ok, así, ok, así es como queda, verdad, tengo un truco yo muy bueno, pero no sé si me dé esta oportunidad, este, voy casi, casi corriendo, permítanme un segundo, nada más, les voy a explicar, como darle brillo, a esta base, ok, y que es lo que pueden utilizar ustedes, para darle brillo a esta base, un segundito, y vengo, ok, ya regresé, muy, muy rápido, yo tengo un truquito, muy, muy bueno, verdad, para usar esto, nada más, denme un segundito, en lo que se calienta, rápido se calienta, rápido se calienta esta cosa, ok, muy, muy, muy bueno, les voy a enseñar, cómo darle brillo, a su base, ok, ya ves que, que diferente luce, luce muy diferente, muy bonita, a, por ejemplo, así, a lo que es el cartón, puro así, pálido, sin brillo, ni color, ni nada, ok, es una forma muy fácil, de decorar sus pasteles, ustedes, de darles, otro, pues otro estilo, otro diseño, verdad, a sus pasteles, aparte te digo, al rato que haga, que haga el otro pastel, que lo decore con fondant y todo, va a quedar hermoso, va a quedar por aquí así, miren, déjenme un poco, más o menos, en lo que se caliente esta cosa, así, más o menos, fíjate todo lo que va a sobrar, fíjate todo lo ancho, tienes que dejarlo en, centrarlo, lo que es casi, casi, en medio, ok, casi, casi en medio, y esto más o menos, es lo que va, lo que se va a ir de pastel, todo el pastel, todo el pastel, no lo decoro, no hago nada, primero, empecé con la base, para qué, para que seque completamente, esto de aquí, y ya si le quiero dar unos detalles, aquí va a quedar muy bonito, que sería, se acuerdan cuando les dije, le pueden dar unos detalles, porque les va a quedar, cuantas pulgadas para afuera, miren, dénse cuenta, ok, cuatro pulgadas, ok, ahí está, porque este, este es de 10, y esta rueda es de 14, o sea, vamos a tener cuatro pulgadas, para decorar aquí, afuera, ok, es una forma muy fácil, dejen checar si es fiel, ok, ya estamos, ya ven, les dije, es rápido, esto es rápido, ok, se fijan, todo esto, por ejemplo, esto que se ve así, un poquito seco y todo, del azúcar glas que le pusimos, y todo lo que le trabajamos, y todo, ok, vamos a hacer esto, fíjense bien, con su plancha, su plancha normal, ok, le van a poner, donde sale puro vapor, pero primero cálenlo aparte, donde sale puro vapor, va a salir puro vapor, cuando hagan esto, oigan, ok, quiere decir que ya está, y está caliente, y es puro vapor, lleva agua, va a darse cuenta, y el agua, cuando le emplastas, va a hacer puro vapor, ok, vas a agarrar tu rueda, fíjate lo que va a hacer, se los voy a poner aquí, la vas a poner, y le vas a dar, esta forma de brillo, pero deja que cargue poquito, se va a ver muy bonito, le va a dar otro color, a esta rueda, más vivo, le va a dar un color, más vivo, brilloso, a mí me gusta mucho esta técnica, ojalá y espero que les guste a ustedes, y lo pongan en práctica, yo se lo recomiendo mucho, porque yo, en los pasteles, es lo que hago, ok, así, mira que bonito, ahorita vas a ver que bonito se ve brilloso, ok, listo, ahorita nada más, no le pongo los dedos encima, pero chequen, lo bonito que queda, es un truco muy muy bueno, y ustedes lo tienen en casa, que sería su plancha, verdad, lo usan, es solamente es vapor, así de hermoso, imagínense, así como quedó, nuestra base de abajo, o sea el cartón ya decorado, brilloso, sin azúcar encima, muy bonito, verdad, imagínense ya el pastel, decorado aquí, precioso se va a ver, ok, pues espero que les haya gustado mucho, este video, de cómo decorar su base, su cartón, para poner su pastel, decorado encima, pónganlo en práctica, es muy rápido, y es muy fácil, verdad, teniendo todas las herramientas, y lo que no, búsquenle, si no tienen, por ejemplo, un alaciador o algo, búsquenle la manera, con su mano, o sea, cómo poderle alaciar aquí, es una plancha, lo que estoy usando, una pistola de silicón nada más, este, el listón, que es lo que se ocupa, pues yo nomás ocupé un cartón, pero ustedes pueden ponerle tres cartones, va dependiendo de lo grueso que lo vayan a usar, el listón del gusto que ustedes, y el color que ustedes van a necesitar, este, pues el cortador, el rolling pin, tu fondant, que tengo mi tutorial ahí, por favor, búsquenlo, y pues ojalá y lo hagan, y pues ya la tienen hecha, ok, así luce de preciosa, el cartón, ya decorado, muy bonito, ok, se lo recomiendo mucho, ok, pues espero que les haya gustado este video, ya estamos en un video más, ya saben, si les gustó, háganle like, suscríbanse por favor, y nos vemos en el próximo video, ok, muchas, muchas, muchas gracias, adiós. ¡Gracias!